Tenochtitlán, la capital de los mexicas, volvió a brillar este viernes con la inauguración de una maqueta monumental del antiguo Templo Mayor, levantada en el corazón de Ciudad de México. Esta réplica, de 16 metros de altura, fue presentada al público mediante un espectáculo nocturno de luces, con el que la capital mexicana quiso honrar la resistencia indígena de los mexicas cuando se cumplen 500 años de la conquista española.